Gracias a las actividades que viene desarrollando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en el barrio Santana, perteneciente a la Comuna Nº 5 de Barranca Bermeja, mediante actividades de registro y control se logra la captura de un sujeto a quien se le halló en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre .38 sin salvoconducto, persona dejada a disposición de autoridad competente donde un juez de la República determinará la situación jurídica del capturado. Tenemos unos resultados importantes en desarrollo del plan 100, todos contra el microtráfico, un plan dirigido desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, se logra la captura de un sujeto en flagrancia a quien se le haya en su poder un total de 50 dosis de estupefacientes, también dejados a disposición de autoridad competente, continuamos trabajando en pro de la seguridad de Barranca Bermeja con operativos puntuales, también con el tema de microtráfico, una gran afectación que tenemos en toda la región del Magdalena Medio.